Ángela Aguilar presume amistad con su compatriota argentino, Fito Paez. Como si se tratara de una provocación, Ángela Aguilar apareció recientemente con uno de los cantantes más emblemáticos de Argentina y con ello le echó más limón a la herida, pues cabe recordar que la intérprete fue muy criticada por decir que ella tenía un 25% de origen de esa nacionalidad, dicho que no le fue perdonado en las redes sociales. A sabiendas que al presentarse al lado del cantante Fito Paez le iban a llover nuevas críticas, Ángela Aguilar se vio muy contenta al lado de la leyenda argentina y con ello le envió un mensaje a todos sus detractores al evidenciar que no se arrepiente de sus orígenes y mucho menos de los que haya hecho públicos cuando la selección mexicana perdió contra la escuadra albiceleste en el Mundial de Catar. Tras tener cada vez más amistades argentinas, muchos se preguntan si Ángela Aguilar va a finalmente reclamar esa nacionalidad también, pues cabe recordar que ella nació en los Estados Unidos, pero como su abuela vio la luz en la nación del cono sur, ella tiene derecho a solicitar que se le reconozca ese origen. Mientras Ángela sigue picando la cresta con su ascendencia argentina, recientemente compartió una foto en las redes sociales de su encuentro con el intérprete argentino Fito Pais. La imagen muestra a los dos artistas tomados de la mano y sugiere que han trabajado juntos en algún tipo de proyecto musical. Aunque no se ha confirmado oficialmente la naturaleza de su colaboración, muchos fans esperan que sea un dueto. Fito Pais es considerado uno de los grandes cantautores del rock latinoamericano y ha tenido una larga y exitosa carrera en la música. Por su parte, Ángela Aguilar se ha proyectado como una joven promesa en el mundo del mariachi, el bolero y el ranchero, y ha sido encaminada por su papá para mantener vivas las tradiciones de la música mexicana. No es la primera vez que Ángela Aguilar y Fito Pais colaboran juntos. En 2019, Aguilar fue invitada a subir al escenario con Pais en el Teatro Dolby de Hollywood, donde cantaron juntos el tema Yo vengo a ofrecer mi corazón. En un blog publicado en su canal de YouTube, Aguilar habló sobre su experiencia en el escenario con Pais y compartió imágenes de ambos cantando y abrazándose. Aunque no se sabe exactamente lo que Aguilar y Pais han estado trabajando juntos, la foto que compartió Aguilar en las redes sociales ha generado mucha polémica entre sus seguidores y detractores, pues los que están a favor de la hija de Pepe les da gusto que su cantante favorita cada vez se internacionalice más. En sentido contrario, los haters de Ángela, de nueva cuenta se dieron vuelo con el tema de su origen y sacaron a relucir que Aguilar se reunió con Pais solo para burlarse de sus críticos y demostrarle que si no la quieren en México, al menos en Argentina tendría una muy buena oportunidad al tener grandes amigos de esa nacionalidad. Como se recordará, el fin de semana pasado, Ángela Aguilar y su familia se presentaron en la Plaza México y existieron dudas sobre si el lleno total había sido legítimo o todo se trató de un montaje. Ante esas sospechas, muchos aseguraron que pocos quisieron pagar un boleto debido a que todavía no le perdonan a Angelita que haya renegado de México en el peor momento.